Su Alteza Usted sabe, se supone que no debo hablar con extraños Pero ya nos habíamos conocido, ¿verdad? Eres tú el príncipe azul que yo soñé Su Alteza ¿Sabe usted? Se supone que no debo hablar con extraños Pero ya nos habíamos conocido Eres tú la dulce ilusión que yo soñé